Muy buenas tardes, en nombre de la Universidad de IA, del Comité Rectoral, todo el equipo directivo, le damos la bienvenida a esta presentación de los posgrados de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad de IA. El tema que desarrollaremos hoy va a ser el que ustedes están viendo, una pequeña introducción acerca de lo que es la Universidad de IA, lo que es la decanatura de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas, algunos factores diferenciadores importantes de nuestros programas de posgrado, y luego cada uno de los directores de los programas hará una presentación respectiva de ellos. La Universidad de IA es una institución privada, sin ánimo de lucro, con un poco más de 42 años de vida, que creció inicialmente como Escuela de Ingeniería de Antioquia, que nació en lo que llamábamos una alianza Universidad de Empresas de Estado, que en ese momento no se hablaba de ella, pero que en realidad fue eso, y que tiene como misión la formación de profesionales de la más alta calidad en las ramas de ingeniería, administración, salud. El entorno tiene un compromiso con la investigación aplicada y una apropiación social de conocimiento e interacción con el entorno, todo ello buscando un desarrollo económico, tecnológico, cultural y social de la nación. Como visión, queremos ser una de las mejores instituciones de educación superior, reconocida en Colombia nacional e internacionalmente, que forme esos profesionales idóneos para desempeñarse y resolver problemas en la sociedad. En nuestra organización, desde el 2015, que ya somos Universidad e IA, se han venido conformando diferentes escuelas. En este momento tenemos tres. El origen de escuela es para recordar lo que fue la institución en sus inicios. Tenemos la Escuela de Ciencias Económicas Administrativas, que como lo ven, tiene ahí los programas de especialización, y ya hoy en día tenemos aprobados dos programas de maestría, uno en finanzas y el otro en MBA. En cuanto a las especializaciones, son los programas de gerencia de proyectos, finanzas corporativas, gerencia de mercados globales, gerencia de la producción y servicio, gerencia estratégica de abastecimiento. En la Escuela de Ciencias de la Vida, tenemos la maestría en Ingeniería Biomédica. Y en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas, que es la que vamos a profundizar en este momento, tenemos la especialización en gestión y procesos urbanos, la más antigua, el nuevo sigue la especialización en Big Data, y ahora tenemos las especializaciones nuevas en energías alternativas, infraestructura verde, inteligencia artificial e internet de las cosas. El año pasado nos aprobaron la maestría en Ingeniería, y ya veníamos desde hace algunos años con el doctorado en Ingeniería. La intención con todos estos programas o con estas escuelas es que trabajemos de forma convergente, y en lo que explica ese diagrama de Bain con sus respectivos números, no es trabajar desarticuladamente, sino que cuando yo participe en un programa pueda tener una visión sistémica y holística con relación a los problemas que puedan estar surgiendo en otras áreas de conocimiento y que yo pueda resolver desde mi especialización, desde mi programa. Un factor importante para la universidad es la acreditación institucional. Los que saben que en Colombia existen alrededor de 300 instituciones de educación superior, y que alrededor del 15-17% están acreditadas. Nuestra institución desde que empezó todo este proceso, siempre veló por buscar esta acreditación, y la última fue concedida en el año 2017 por seis años. Una de las cosas importantes que ustedes van a estar en este proceso es el ideal que queremos de egresado, de profesor y profesor formativo. El egresado es que sea una persona íntegra y competente, que sea reconocido en el medio, que sea capaz de solucionar los problemas o necesidades que se le presenten en su vida profesional y laboral. Con el profesor, que sea un maestro. El maestro tiene una contación muy bonita, y es la persona que, adicional al saber, entiende al ser humano en toda su dimensión, cómo aprende, y que lo pueda acompañar a esa persona en que ella adquiera las competencias necesarias para defenderse en la vida. Y el proceso formativo, como lo acabo de decir, va muy centrado en el estudiante, en el aprendizaje del estudiante, centrado en esos valores, en el desarrollo de habilidades de pensamiento, y las competencias personales y profesionales que cada una de las profesiones ha definido. En cuanto a la escuela de ingeniería, tenemos una visión que, de una forma muy general, queremos ser reconocidos por su contribución a esas soluciones técnicas, científicas, que sean innovadoras y pertinentes, que permitan impulsar el desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad, y el avance del conocimiento. Todo esto tiene que ver, en última instancia, con lo que nosotros tenemos un territorio sostenible e inteligente. Tenemos unos objetivos específicos por la escuela, los cuales están definidos de acuerdo a cada una de las funciones sustentivas, y se coordinan muy perfectamente con misión y visión institucionales, y con los objetivos y estrategias institucionales. En cuanto a ausencia, la formación de profesionales íntegros. En cuanto a la parte de investigación, esas soluciones, que sean innovadoras para problemas de la sociedad, y también que sirvan para generar nuevo conocimiento, a partir de las programas de maestría y doctorado. En cuanto a las extensiones, que podamos intercambiar y difundir y transferir ese conocimiento con la sociedad. Y en cuanto a la internacionalización, que podamos trabajar en un mundo intercultural e interconectado, que nos permita entender esos factores de cada una de las culturas, y a partir de eso, producir soluciones comunes. Entre los factores diferenciadores, nos parece importante mencionar esto. Uno de ellos es la flexibilidad de la elección de adaptivas con otros programas. Ustedes en los programas van a ver que todas tienen una adaptativa que pueden ser escogidas en otros programas, no necesariamente en los que ustedes están cursando. Podemos tener homologación de asignaturas para cursar programas de nivel superior. Si yo estoy en una especialización y quiero continuar una maestría, algunas de esas asignaturas que dicen me pueden homologar. Lo mismo si estoy en una maestría y quiero seguir el doctorado, se homologan asignaturas. En cuanto a la parte de las maestrías y el doctorado, es muy importante esos grupos de investigación reconocidos y clasificados por conciencias, los cuales nosotros tenemos casi todos con clasificación. Tenemos dos en categoría A1, dos en categoría B, en categoría A, uno en categoría B, uno en categoría C. Otra cosa importante es esa interacción con la empresa y es como los diferentes programas a través de sus proyectos de fin de programa, las tesis y tesis, queremos es que se resuelvan problemas reales y lo cual ustedes van a lograr trayendo problemas de sus empresas o en contactos que nosotros tenemos con empresas, buscamos problemas que ustedes puedan resolver. Eso le da una mayor apropiación al conocimiento, una mejor adquisición de competencias y se ve realmente que sí estamos siendo formados para resolver una necesidad. La otra, la acaba de mencionar, es la acreditación de alta calidad y el reconocimiento de los egresados en el medio laboral por su alto desempeño. En cuanto a la financiación, nosotros tenemos diferentes alianzas con estos bancos que ustedes pueden ver ahí o con el ICTES con los cuales se puede buscar la forma de pagar la matrícula, también con CONFAMA que hace algunos préstamos a muy bajos intereses para estudiar, para estudios y se puede hacer también a través de pago con tarjeta de crédito. Un aspecto importante para mencionar en este momento es, dada la situación que vive el mundo con la pandemia, nuestros programas están aprobados para hacer de forma presencial. Ella cambió de acuerdo a las directrices y políticas que ha definido el gobierno colombiano en cuanto a la enseñanza remota y a la alternancia. estaremos de acuerdo a los permisos o las directrices o los protocolos que ellos establezcan definiendo la forma como vamos a estudiar. Como les dije, nuestro compromiso es que sea presencial y si el gobierno nos permite, así estaremos trabajando con ustedes. Muchas gracias por este pequeño momento. Esperamos que sea una orientación esto que les acabo de informar y la orientación que hará cada uno de los directores de sus programas que les ayude a tomar una decisión que estoy seguro les cambiará su forma de trabajar en la vida y les mejorará su vida personal. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Pava, yo soy el director encargado de la especialización en gestión y procesos urbanos. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que nos están acompañando en este momento y antes de dar profundizar un poco hay que entender que las necesidades de los entornos y de los territorios de alguna manera son constantes y que de alguna forma estos problemas que se dan debido a las diversas dinámicas de la sociedad y de los lugares que ocupamos nos llevan a tener que resolver problemas a los cuales nos vemos abocados hoy en día y de esa manera se justifica la especialización en gestión y procesos urbanos. Como propósito de formación hay que entender que estamos en un contexto dinámico donde las ciudades crecen se enfrenten a problemas de sostenibilidad donde muchos elementos de ese territorio están de alguna manera interrelacionados todo lo que es los aspectos sociales los ambientales los económicos la infraestructura el contexto digamos de la misma forma geográfica donde están inmersos todos estos elementos están integrados entre sí y la forma en como ellos se relacionan hacen que los territorios tengan una dinámica diferente por lo tanto es necesario contar con profesionales de muchas disciplinas que conforman los equipos multidisciplinares que se encargan de hacer un análisis y una gestión de los territorios para que estos entornos puedan ser sostenibles por lo tanto es necesario plantear y de alguna manera implementar en los profesionales esas capacidades de analizar planear infraestructuras modificar los territorios que se encuentran habitados así como entender esos procesos de ocupación cómo se van transformando y de esa manera teniendo en cuenta todos los elementos y problemas que se generan en torno a esas condiciones de esa manera con un contexto histórico ambiental y territorial se puede de alguna manera con todo este conocimiento desde muchas disciplinas poder planificar un territorio de manera sostenible por lo tanto es necesario para este tipo de problemas tener herramientas que nos permitan hacer una gestión efectiva del territorio plantear proyectos políticas normas y programas que nos ayuden a pensar estructurar el territorio en el cual nos encontramos en el contexto en el que se da identificando obviamente todos los elementos jurídicos y todas las herramientas que la ley nos da para poder hacer una planificación una buena gestión y también entender desde lo económico y lo financiero las implicaciones que esto tiene para hacer un territorio completamente sostenible dentro del perfil hablamos de un grupo muy múltiple de diferentes disciplinas encontramos dentro de grupos de trabajo que desarrollan este tipo de labores a profesionales en arquitectura en ingeniería en economía en el derecho personas que trabajan desde unas dinámicas sociales trabajadores sociales sociólogos antropólogos que de alguna manera a través de sus conocimientos y dentro de su dentro de su profesión al integrarse pueden de alguna manera configurar un trabajo integral para poder hacer una planificación completa de los territorios y de alguna manera una persona que se forme bajo bajo esta especialización adquiere las herramientas necesarias para poder trabajar con todas estas disciplinas de una manera articulada en pro de la planificación y el desarrollo de cada uno de esos de esos contextos territoriales como perfil del egresado especialista en gestión y procesos urbanos esta persona tiene la capacidad de analizar planear obras de infraestructura que de alguna manera pueden transformar y modificar los territorios para que sean mejor habitados también plantear instrumentos y políticas que permitan esas transformaciones de una manera coherente con las condiciones en las cuales se desarrolla además de que puede generar de alguna manera instrumentos en normativas y políticas que permitan de alguna manera facilitar estos procesos de transformación además también tiene la capacidad de gestionar planes proyectos estructurar programas urbanos políticas territoriales mediante la temporización de esas herramientas jurídicas dentro del contenido este se compone de 25 créditos 12 créditos en el primer semestre de esa manera tenemos tres en el segundo y tenemos unas líneas temáticas que están de alguna manera definidas en primera medida por lo que se compone ciudad-territorio que son aquellas asignaturas que tienen un componente más de entender esos elementos que configuran los territorios en los cuales se desarrollan estas problemáticas y una línea de instrumentos de gestión que son las herramientas a través de las cuales se puede de alguna manera hacer esas transformaciones y regular esos territorios dentro de la estructura curricular se cuenta con un proyecto de fin de programa donde de alguna manera se incorpora todos estos conocimientos en un proyecto que muestra de manera integral lo aprendido y su aplicación y hay unas optativas que dependiendo del área de interés del profesional se puede profundizar como el tema de vivienda servicios públicos participación ciudadana formulación de proyectos administración urbana planes parciales y economía urbana en términos generales el título de especialistas en gestión y procesos urbanos su duración es de dos semestres como se mencionaba ahora la modalidad que está aprobada por el Ministerio de Educación Nacional es presencial sin embargo debido a las condiciones y lineamientos del gobierno nacional frente a estas condiciones de cuarentena pues la universidad se ha preparado y cuenta con todas las herramientas necesarias para poder atender la modalidad sea presencial o sea alterna dependiendo de las condiciones que se vayan estableciendo por el gobierno el lugar en caso de ser presencial es en Envigado en la sede de Zúñiga el costo es de 9.600.000 por semestre y cualquier otra inquietud o duda que ustedes tengan con respecto a la especialización me pueden contactar directamente a través del correo andrés.pava arrobaia.edu.co o si no a la línea directa de la universidad 3549090 opción 1 extensión 108 cualquier pregunta las podremos resolver al final de la presentación muchas gracias hola muy buenas tardes soy Johan Vélez director de las especializaciones en inteligencia artificial y inteligencia de negocios básicamente estas especializaciones están respondiendo a las necesidades del mundo actual relacionadas con el crecimiento exponencial de los datos por la generación de los mismos en distintos contextos entonces teniendo en cuenta esto ambas especializaciones tienen mucha relación y se fundamentan mucho en el valor agregado que pueden obtenerse a partir del buen tratamiento de los datos entonces para el ingreso de o las personas que se esperan en una especialización en Big Data para iniciar por esta son personas que deben trabajar o hayan tenido relación con el procesamiento de grandes volúmenes de datos de diversos tipos en entornos estructurados semiestructurados o no estructurados en empresas públicas privadas es decir en cualquier contexto donde se esté generando datos y se requiera sacarle provecho a los mismos entre otros profesionales que podrían llegar a la especialización se encuentran los que tenemos listados allí ingenieros estadísticos matemáticos gente que trabaje en investigación de mercados en análisis de datos en modelos predictivos sin embargo en las diferentes cortes que ya han iniciado y que se han graduado han llegado también profesionales de otras áreas han llegado profesionales de la economía de la administración entre otros que tienen como factor común la orientación al reto retos relacionados con por ejemplo la programación la estadística entre otros temas a partir de lo que acabamos de decir y teniendo en cuenta lo que ahorita se les mostrará relacionado con el plan de estudios este especialista estará en capacidad de organizar y estructurar los datos provenientes de distintas fuentes mediante procesos de extracción transformación y carga de grandes volúmenes de datos para integrarlos en una fuente común y a partir de allí poder hacer análisis de los mismos para extraer información y conocimiento útil mediante métodos analíticos y de minería de datos como lo venía diciendo entonces este plan de estudios refleja en sí mismo el camino o la ruta que representa un proyecto dirigido por datos desde la formulación del mismo proyecto en el cual la data puede estar estructurada en bases de datos pasando por una fundamentación de inteligencia de negocios a medida que los volúmenes de datos van creciendo es necesario empezar a trabajar con otras estructuras como las bodegas de datos y a estas aplicarles procesos de ETL que es lo que mencionábamos ahorita de extracción transformación y carga de estos datos posteriormente el volumen de los datos puede crecer aún más allí se aplican otras técnicas de consulta y análisis multidimensional en ese sentido empiezan a aparecer otras estructuras de datos más grandes que son capaces de soportar más cantidad de datos como los data lakes luego de eso los especialistas en formación tienen la oportunidad de aprender la fundamentación de la analítica de datos como tal aplicando técnicas de matching learning para hacer minería de datos empieza a formularse un proyecto relacionado ojalá con el contexto del trabajo de los especialistas en formación y en el segundo semestre este proyecto se quiere llevar a prototipo pasemos al siguiente semestre en el siguiente semestre empieza a ser muy importante el tema de infraestructura en la nube para el procesamiento de estos datos los cuales ya no están únicamente o no provienen de entornos estructurados sino que es necesario también integrarlos con otros datos que vienen de otras fuentes por ejemplo redes sociales para hacer análisis de sentimientos etcétera luego de esto aprendemos a hacer analítica a esa integración de datos que se tiene teniendo en cuenta todos los parámetros y buenas prácticas de seguridad de información para por último permitir visualizar los datos que son relevantes de acuerdo con el contexto del proyecto en el cual se está trabajando entonces en general ese es el resumen de la especialización en Big Data e Inteligencia de Negocios ahora el título que se como especialista en Big Data e Inteligencia de Negocios dura dos semestres que como mi compañero mencionaba ahorita la modalidad es presencial pero nos acomodamos a los alineamientos del gobierno nacional de acuerdo con la actualidad que tenemos relacionado con la pandemia la sede de las especializaciones Zúñiga en Big Data el valor del semestre de 1.850.000 pesos y allí están los datos de contacto para cualquier inquietud ahora hablemos de la especialización en inteligencia artificial como lo mencionaba para que podamos crear sistemas de inteligencia artificial se requieren muchos datos grandes volúmenes de estos entonces que queremos con esta especialización y en el marco de esta cuarta revolución industrial que está viviendo el mundo en este momento queremos formar profesionales que quieran tener conocimientos en el desarrollo de sistemas básicos de inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones clasificar información automatizar procesos entre otras múltiples aplicaciones quienes pueden ser estos profesionales profesionales que trabajen en análisis de datos que trabajen con modelos predictivos ingenieros estadísticos matemáticos etcétera importantísimo tener en cuenta es ideal que todos estos profesionales que lleguen a la especialización tengan experiencia previa en programación a pesar que vamos a estar practicando en las distintas asignaturas de la programación es muy importante que todos los conceptos fundamentales de esta ya el profesional que quiera hacer la especialización los tenga bien aprendidos ahora lo que queremos formar y las competencias que van a desarrollar estos especialistas van a estar muy relacionadas con la gestión de la información de bases de datos para aportar a los sistemas de inteligencia artificial para poder luego aplicar algoritmos de inteligencia artificial en cualquier contexto de acuerdo con las necesidades de los usuarios y en donde podríamos poner a funcionar los sistemas en plataformas o infraestructuras de TI basadas en nube y orientadas al uso de sistemas de inteligencia artificial lo que se busca aquí básicamente es que estos sistemas funcionen de manera adecuada en sistemas valga la redundancia distribuidos de tal manera que se puedan aplicar estas técnicas de inteligencia artificial en los contextos para los cuales están siendo diseñadas siempre pensando en que son tecnologías informáticas habilitadoras de esta cuarta revolución industrial este es el plan de estudios son 25 créditos la idea es que el especialista tenga la oportunidad de conocer aprender las metodologías y técnicas del machine learning pasando por los temas del racionamiento aproximado los métodos de optimización la lógica difusa pasando por alguna fundamentación de analítica de datos para agregarle valor a los mismos para llegar posteriormente a consolidar todo un sistema básico de inteligencia artificial a partir de la necesidad que puedan tener los especialistas en formación desde sus experiencias laborales en el proyecto de fin de programa entonces allí se formulará ese proyecto al igual que la anterior especialización que mencioné ahorita y en el segundo semestre en el proyecto de fin de programa 2 se quiere consolidar un prototipo un producto de de que sirva luego para ser llevado a funcionar en el contexto para el cual fue diseñado aquí podemos ver entre otras cosas que compartimos con el interior de especialización dos asignaturas la de fundamentos de analítica de datos y la de data integración de datos masivos es decir aquella en la cual ponemos en práctica conceptos de machine learning para hacer minería de datos y la otra relacionada con infraestructura de TI para soportar los sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando al igual que la anterior especialización esta va a ser llevada a cabo en la sede sumiga de la universidad de IA el costo será de 10.850.000 y el título será especialista en inteligencia artificial allí también podemos ver los datos de contacto para cualquier inquietud no siendo más esta breve explicación cuando se requiera estaremos dispuestos a atender todas las inquietudes que se les presenten muchas gracias muy buenas tardes a todos mi nombre es María del Pilar Arroyave soy ingeniera forestal y profesora en la universidad EIA específicamente en el programa de ingeniería ambiental llevo ya mucho tiempo en la escuela entré a la escuela de ingeniería de Antioquia ahora estoy en la universidad de IA hace aproximadamente 25 años esta tarde les quiero presentar la especialización en infraestructura verde un programa de especialización que nació después de haber ofrecido unos cursos en árboles silvicultura urbana y conectividad ecológica en los cuales son unos temas que hemos trabajado tanto en educación continua como en investigación el propósito de formación de la especialización es formar profesionales idóneos para la planeación la gestión estratégica y el manejo técnico del componente verde del paisaje urbano a esto es lo que nosotros llamamos la infraestructura verde todo ese componente que está compuesto por los árboles los arbustos los jardines los techos verdes los muros verdes todo lo que estamos viendo nosotros asociado a la vegetación nosotros queremos formar estos profesionales mediante el conocimiento científico de los procesos ecológicos en las ciudades para poder con estos conceptos actuar de manera inteligente y hacer un balance entre esa infraestructura verde la infraestructura gris que son las construcciones y la infraestructura azul que está conformada por todos los ríos arroyos y cuerpos de agua que se encuentran en la ciudad el perfil de ingreso nosotros este programa está dirigido a profesionales de las áreas de la ingeniería de la biología arquitectura construcción y todos aquellos profesionales que tienen una formación en gestión ambiental urbana queremos motivar a aquellas personas que quieran y estén interesados en trabajar en ese manejo adecuado y gestión estratégica del componente verde en las ciudades ¿cuál es el perfil de egreso? nuestros profesionales serán estarán capacitados para proponer diseños sostenibles de esa infraestructura verde que propicien el desarrollo armónico entre los diferentes componentes de la malla urbana todos sabemos que la población urbana está creciendo posiblemente en el 2050 más del 80% de la población será urbana y esto implica muchos retos para los profesionales y las personas encargadas de la planeación estarán en capacidad también de caracterizar ese paisaje en diferentes escalas analizar sus dinámicas espaciotemporales y proponer las redes de conectividad ecológica que propicien la conectividad para las especies de fauna y de flora también diseñarán e implementarán planes de manejo de los espacios verdes urbanos acorde también con una normativa vigente que las autoridades ambientales tienen propuestas básicamente queremos que estos espacios verdes cumplan sus funciones sus servicios ecosistémicos para el bienestar de la población de manera óptima también estarán en capacidad de diagnosticar el estado de salud y de riesgo de la vegetación cuando nosotros establecemos los árboles y las plantas en lugares inadecuados de la manera no apropiada posiblemente estamos poniendo el riesgo no solamente a la infraestructura sino a la población entonces queremos que las personas puedan diagnosticar este estado y tengan la capacidad de prevenir todos estos riesgos que puedan ocasionar los árboles en la ciudad nuestro plan de estudios tiene un total de 28 créditos en el semestre uno tenemos la asignatura de ética que es común a todos los programas de las especializaciones en la EIA un curso de ecología urbana donde tendremos la oportunidad de ver las relaciones entre el componente biótico y el componente físico la planeación de esa infraestructura verde ecología del paisaje flora urbana donde se aprenderán a identificar las distintas especies de plantas que existen en la ciudad específicamente del valle de Aburrá pero el valle de Aburrá es altamente diverso o sea que profesionales de otras ciudades del país también podrán encontrar que las especies son comunes en sus respectivas ciudades también tenemos el proyecto de fin de programa para el cual esperamos que los participantes los asistentes a la especialización se motiven a desarrollar no solamente monografías sino proyectos de investigación aunque ese no sea el fin de las especializaciones pero sí algunos proyectos que permitan llenar muchos vacíos de conocimiento que tenemos con respecto a nuestra infraestructura verde en los ecosistemas tropicales en el segundo semestre tendremos la asignatura de restauración ecológica donde les presentaremos las estrategias para recuperar ecosistemas degradados y también establecer ecosistemas en aquellos lugares más naturales como los retiros a las quebradas o las cerros tutelares diseño de infraestructura verde veremos cómo establecer muros techos verdes el componente verde de los jardines silvicultura urbana es como manejar toda esa vegetación el manejo técnico desde su plantación pasando por todas las actividades de mantenimiento podas hasta las trasplantes y talas y en sanidad vegetal es mirar es cuidado que se debe tener desde el punto de vista fitosanitario placas enfermedades y la nutrición como optativas por el momento tenemos fauna silvestre urbana es como ese componente de las aves los insectos los mamíferos que hay en la ciudad se puedan integrar a esta infraestructura verde y biotecnología para la bioremediación de suelos y el proyecto de fin de programa pues dos es obviamente pues terminar ese proyecto que se inició en el semestre uno el título entonces es especialista en infraestructura verde como ya vimos tiene dos semestres como han dicho mis compañeros la modalidad es presencial así ha sido aprobada por el ministerio de educación nacional pero nos acogeremos a las directrices tanto del gobierno como de la universidad en cuanto a la posibilidad de presentar una modalidad de alternancia entre cursos online pues clases online y presenciales o remota presencial remota el lugar es en la sede de Zúñiga de la sede de posgrados de la universidad el valor del semestre es 9.600.000 pesos y allí pueden encontrar mi información mi correo electrónico maria.arrollave arrobaeia.edu.co me pueden escribir y con mucho gusto les resolveré las inquietudes que puedan tener con respecto al programa muchas gracias hola mi nombre es Andrés Jaramillo actualmente soy el director de la especialización en energías alternativas esta especialización nace como respuesta a un proceso que viene dándose en la industria eléctrica y energética mundial que se ha llamado la transición energética para todo el mundo es claro que en este momento estamos pasando de unas fuentes de energía convencionales como son la hidroelectricidad el carbón el petróleo a unas fuentes de energías que se comporten mejor de acuerdo a las emisiones de gases de efecto invernadero y también de la protección del medio ambiente esta transición energética se da por muchas situaciones entre ellas la reducción de costos de ciertas tecnologías que antes eran más costosas el aumento de la eficiencia de muchas de esas tecnologías lo cual permite llevarlas a un nivel de el usuario final situación que se viene dando de manera acelerada en el mundo ya que muchos países están favoreciendo de alguna manera el cambio de las maneras de las formas convencionales de suplir la energía para sus usuarios y llevarlas precisamente a otras formas muy interesantes de abastecer energéticamente al usuario final esta reducción de precios esta necesidad de descarbonizar y sobre todo la posibilidad de unir el mundo energético con el mundo de la digitalización está provocando la aparición de nuevos modelos de negocio muy interesantes que no solamente tienen que ver con energía sino que de alguna manera convergen en aspectos sociales como pueden ser las cooperativas energéticas y la digitalización donde la energía adquiere un valor muy grande no solamente por su valor intrínseco sino por la información que trae de las formas de uso y las formas de transporte entonces el propósito básico de esta especialización en energías alternativas es ser capaces de formular proyectos de energías renovables nos enfocamos mucho en pequeña escala porque creemos que hay otro tipo de programas que ya tienen una gran tradición de ofrecer asignaturas que diseñen grandes centrales alejadas de los centros urbanos pero nosotros nos hemos querido concentrar en el paradigma del prosumidor y por eso tenemos dos líneas de trabajo una en energía que explora todas las posibilidades de estas nuevas fuentes y la otra en el diseño de proyectos y en la elaboración de proyectos precisamente para materializar estas oportunidades de negocio el perfil de ingreso realmente uno creería que pudieran ser solamente para unas ingenierías o unas especialidades técnicas realmente queremos contarles que esta especialización está abierta a personas de profesiones tan diversas como administradores ingenieros arquitectos ya que como les decía anteriormente lo que está emergiendo no solamente es la manera de llevar la energía a unos usuarios sino que también están apareciendo nuevas formas de negocio con por ejemplo la electromovilidad hay sectores como la banca el sector asegurador que se están queriendo meter al tema al negocio de energía porque ven allí una oportunidad muy grande con este cambio tecnológico entonces estos profesionales que quieren entrar a este programa pueden desempeñarse o pueden venir provenir de industrias muy diversas no solamente del sector energético sino también del sector productivo del país tanto público como privado reguladores etcétera porque es en la convergencia de esos saberes donde van a aparecer o donde se van a conformar esas nuevas oportunidades de negocio entonces el especialista de energías alternativas como les contaba puede estar o estará en capacidad de desarrollar los negocios pero con una fuerte base teórica de poder entender cuáles son esas variables cuáles son esos atributos de estas nuevas energías no convencionales y por qué crean valor al hacer los modelos de negocio que finalmente son ofrecidos a las empresas y a las personas en sus hogares entonces da la posibilidad de que el especialista desarrolle proyectos que coordine el desarrollo de estos proyectos en sus diferentes fases que los pueda proponer en fases de prefactibilidad o factibilidad que pueda ser perito que pueda ser asesor consultor auditor e incluso que desarrolle las bancas de inversión si los proyectos ya son de un tamaño que lo amerite o si son proyectos tipo project finance que logren hacer los cierres financieros y de riesgos de estos proyectos vemos que el programa tiene 26 créditos repartidos en una perspectiva técnica pero también en una perspectiva de desarrollo de proyectos tenemos una introducción a la ingeniería la ética es una asignatura común y muy importante pero ahondamos en aspectos de energía solar de mercados de energía de eficiencia energética un tema bien bien importante que ha cobrado mucha relevancia últimamente como es el de energía y edificaciones desde la construcción sostenible tenemos el almacenamiento y nuevas tecnologías lo que hemos llamado o lo que se ha llamado en el mundo recursos energéticos distribuidos y los proyectos de fin de programa uno y dos que apuntan a desarrollar estos conceptos ya de una manera práctica tenemos algunas selectivas como pueden ser electromovilidad digitalización de la energía y gerencia propiamente dicha de proyectos de energía aquí tenemos algunos de nuestros profesores varios de ellos con doctorados en temas energéticos la profesora Camila y la profesora Tatiana ambas en ramas diferentes Camila en sistemas energéticos regulación la doctora Tatiana en sistemas de control aplicado Joani Sánchez y Santiago Ortega con gran experiencia en temas hidráulicos y de prosumidor del desarrollo de estos nuevos modelos de negocio Ramón León una persona muy conocedora de recursos energéticos distribuidos Juan Manuel España una persona que ha emprendido proyectos de energía social muy basados en el paradigma de la digitalización de la energía Ana María Zambrano que viene del Consejo Colombiano de construcción sostenible experta en energía de edificaciones y quien les habla Andrés Jaramillo ya dentro de la ficha general de la especialización pues vemos que el título es de especialista en energías alternativas tiene una duración como ya lo vimos por el programa de dos semestres es presencial con esta salvedad que hemos hecho en las anteriores presentaciones y es que dependiendo de los lineamientos del ministerio y de la misma universidad pues nos acogeremos a las modalidades de alternancia o de clases remotas donde sea requerido el valor del semestre es de 10 millones 850 mil pesos y ahí encuentran mis datos para cualquier inquietud y estaremos muy contentos de poder resolver sus dudas y de que se unan al programa hasta luego hola yo soy Juan Camilo Tejado Arjuela soy docente de ingeniería mecatrónica y soy el director de la especialización en internet de las cosas hoy vamos a conversar un poco acerca de esta especialización y pues de de los elementos que la caracterizan cierto entonces lo primero por donde debemos de empezar es el propósito de formación entonces hay que entender que el internet de las cosas es un término que nace a partir de estas nuevas tendencias de la cuarta revolución industrial cierto entender que son términos nacientes y que como términos nacientes son digamos que definiciones que vienen evolucionando a lo largo del tiempo y pues que al día de hoy pues tenemos muchas definiciones que pueden abordar este tema pero principalmente es entender que el internet de las cosas es generar entornos ciberfísicos es generar conectividad es generar la capacidad de conectar los entornos no tangibles con entornos tangibles y tener la capacidad de medir en tiempo real y de conocer el estado real de muchas cosas en el mundo cierto entonces por eso hablamos del internet de las cosas que buscamos desarrollar competencias para encontrar o concebir desarrollar soluciones y aplicaciones de IoT que busquen cierto participar sistemas de comunicación y la integración de estos sistemas de comunicación con sistemas endebidos de digamos que determinados o desarrollados para trabajar con el internet de las cosas finalmente lo que buscamos al buscar el desarrollo al buscar la participación de estas tecnologías es entender y encontrar la generación de información de valor para el control de procesos y la toma de decisiones en orden es cierto entonces veamos que tiene varios conceptos lo primero es entender el tema de la conectividad como un tema técnico o de habilidades técnicas para la implementación de herramientas del internet de las cosas buscando en todo momento tener el control y tener la forma de generar información con que con el manejo de los datos cierto entonces vean que las especializaciones se nos van a ir conectando a medida que vamos avanzando para tener la toma de decisiones y el control en los procesos ¿cuál es el perfil de ingreso de la especialización? básicamente tenemos dos perfiles profesionales en ciencias básicas y de la ingeniería y aquí hay algo muy importante la especialización es una especialización profesional pero que con su característica técnica cierto con su alta característica técnica tenemos la posibilidad de tener como posibles aspirantes al programa tecnólogos pero que es lo importante tanto el profesional como el tecnólogo que tengan competencias en la programación la electrónica o profesionales que estén trabajando o se hayan desarrollado en su vida profesional en áreas relacionadas con las tecnologías de la información entonces es muy importante tener esto presente ya que si bien no es un elemento que nos pueda evitar llegar a la especialización es totalmente deseable tener unos conocimientos básicos en estas áreas cierto entonces eso es bien importante tenerlo presente el público objetivo es cualquiera que esté desempeñándose en los sectores industriales comerciales de la educación o en el sector de los servicios o en sectores públicos o privados y no necesariamente tienen que ser personas que estén vinculadas con la empresa la especialización de la empresa busca personas que puedan desarrollar modelos de negocio que permitan o que permitan su crecimiento a partir del internet de las cosas como perfil del egresado pues tenemos que el especialista en internet de las cosas de la universidad estará capacidad de diseñar integrar e implementar tecnologías que comprenden la adquisición el procesamiento la transmisión almacenamiento el desarrollo en la nube y el análisis de la información mediante aplicaciones de infraestructura en la nube que apoyen la toma de decisiones para más mejores productos servicios y procesos y esto es bien importante tenerlo presente ya que lo que buscamos es generar competencias y capacidades en todos los campos o en todas las capas del internet de las cosas ¿cierto? y entender internet de las cosas es entender qué es lo que yo quiero medir qué es lo que yo quiero enviar a ese entorno ciberfísico y cómo yo quiero procesar esa información que estoy obteniendo de mi entorno entonces es bien interesante tenerlo ahí presente el plan de estudio está dividido en dos semestres en total tenemos 25 créditos para el primer semestre tenemos 12 créditos y en el segundo 13 el primer semestre es un primer semestre con digamos que con una carga técnica muy alta vamos a arrancar con una asignatura que es arquitectura de IoT es digamos que la asignatura introductoria la especialización donde vamos a conocer los diferentes procesos y las diferentes capas del internet de las cosas y vamos a tener mucha práctica y cierto digamos que tiene un componente muy práctico cada materia cada asignatura después de arquitectura de IoT pues vamos a ver sistemas embebidos basados en microcontroladores aplicados para IoT un tema bien importante que es el desarrollo web porque nosotros necesitamos conectar al internet nuestros datos y como necesitamos almacenar internet nuestros datos pues necesitamos también conocer de desarrollo web tenemos bases de datos y analítica de datos toda la información que estamos captando son datos y no van a ser small data posiblemente vamos a trabajar con big data a medida que empecemos a almacenar datos en la web y pues vamos a tener que entender cómo cómo debemos almacenarlos cómo debemos procesarlos de qué forma tenemos que llevarlos más allá para poder tener digamos que una información de valor para mi modelo de negocio y pues vamos a tener dos materias un poco más teóricas cierto un poco más conceptuales que es ética pues para nosotros en la idea recordemos que el lema de la idea es ser, saber y servir y el ser es muy importante es cierto entonces para ser personas tenemos que ser seres éticos y éticos para la tecnología entonces vamos a ver un enfoque ético desde el aspecto tecnológico entonces muy importante y el proyecto de fin de programa uno que lo que busca es que ustedes con estos conocimientos que hemos estructurado en este primer semestre logremos tener una idea inicial de un negocio o de un proyecto para poder implementarlo o desarrollarlo en lo que nos queda de programa o en lo que nos queda de especialización muy bien después de tener este primer semestre pues vamos a pasar al segundo semestre y vamos a llegar a unas asignaturas muy importantes ya que no solamente es generar el conocimiento técnico sino que buscamos generar conocimiento administrativo cierto entonces vamos a llegar a ver materias como negocios en IoT que nos va a permitir mapear la forma de estructurar un negocio basado en desarrollo de internet de las cosas y tenemos otras materias que nos van a empezar a complementar esas asignaturas de primer semestre como ciberseguridad ya que estamos almacenando o trabajando datos en la web necesitamos entender cómo proteger esos datos y ese es uno de los puntos fuertes o claves de esta especialización tenemos la asignatura de comunicación en sistemas de IoT que va conectada un poco con sistemas embebidos basados en microcontroladores una asignatura muy importante que es inteligencia artificial porque obviamente vamos a aprender a desarrollar o a encontrar los bots o digamos que a desarrollar diferentes sistemas tecnológicos que nos van a ayudar a mejorar la interpretación de nuestros datos y de nuestro análisis por internet de las cosas y finalmente pues tendremos nuestra asignatura optativa que es una pequeña una pequeña flexibilidad que le damos a cada uno que pueda estudiar la asignatura de mayor interés que tenga y finalmente tenemos el proyecto de fin de programados pues que es digamos que complementa el proyecto de fin de programa uno donde el estudiante terminará de consolidar su proyecto y pues el resultado final será un proyecto de fin de programa pues que no es un trabajo de grado de investigación sino que buscamos que sea el desarrollo de un proyecto aplicado del internet de las cosas donde ojalá se genere un modelo de negocio y una oportunidad de crecimiento personal para el estudiante de la especialización ¿Usted es una ficha técnica un resumen de la especialización? el título es especialista en internet de las cosas tiene dos semestres de duración la modalidad es presencial obviamente haciendo la salvedad que han venido haciendo nuestros compañeros que pues es aprobada presencial pero tendremos algunos componentes pues digamos que alineados a lo que nos determina el gobierno nacional de Colombia el lugar es en la sede de Palmas y esto es de importante ¿por qué en la sede de Palmas? por la necesidad del uso de los laboratorios y como los equipos que necesitamos para tener un adecuado desarrollo un adecuado desempeño en la especialización está en la sede de Palmas entonces por eso es que se desarrolla allí la especialización el valor del semestre es de 10 millones 850 mil pesos el director de la especialización soy yo Juan Camilo Tejador Juela en mi correo electrónico pues lo dejo acá este es mi número y mi extensión para lo que necesiten siempre estamos pues a la orden y dispuesto a lo que se pueda presentar muchas gracias buenas tardes mi nombre es Adriana Quinchilla yo soy la directora de los programas de maestría y de doctorado en ingeniería de la escuela de ingeniería y ciencias básicas nuestro programa de maestría tiene una orientación hacia primero que todo es una maestría que se ofrece bajo la modalidad de investigación y pretendemos poder ofrecerle a nuestros egresados tanto de pregrado como de especializaciones la posibilidad de que sigan en su nivel más alto de formación dentro de los programas de maestría y doctorado este programa es interdisciplinario y está orientado a la dotación de ingenieros y profesionales afines en el área de las matemáticas y las ciencias biológicas de algunos instrumentos básicos que los puedan posibilitar como investigadores nuestra intención con los programas de maestría y en especial con el programa de maestría en ingeniería es que nuestros estudiantes puedan desarrollar proyectos de investigación de desarrollo y de innovación en el campo de la ingeniería de manera que puedan contribuir a todo el sector productivo y tecnológico de nuestra región y de nuestro país desarrollando proyectos que den soluciones a problemas y problemas que estén contextualizados alrededor de la ingeniería nuestro perfil de ingreso nuestro perfil de ingreso como les decía está orientado a todos los ingenieros en especial a aquellos que estén orientados a desarrollar investigación aplicada y que puedan estar ubicados no solamente dentro de las especializaciones que ya los otros directores han presentado sino dentro de otros campos de la ingeniería como por ejemplo en el área de materiales en el área de recursos naturales de desarrollo de infraestructura no solamente en las áreas de gestión y procesos urbanos sino también en el desarrollo de la ingeniería civil y desarrollo de infraestructura para el crecimiento de las ciudades y de las regiones dentro de este perfil de nuestro perfil de ingreso también hemos contemplado algunos otros ingenieros que puedan estar orientados en el área de la ingeniería mecánica en la ingeniería de sistemas ingeniería ambiental ingeniería biológica y afines nuestro perfil de egresado pretende que el magister que salga de nuestra institución pueda desarrollar proyectos de investigación que den solución a los problemas de una manera creativa siempre con la ética y la responsabilidad que caracteriza a nuestros egresados bajo nuestra filosofía institucional y con una orientación hacia la innovación pretendemos que nuestro egresado sea un profesional con la capacidad de tener una interacción social un respeto por lo ambiental obviamente que tenga un pensamiento flexible y que se adapte a las necesidades del entorno ofreciendo como les digo soluciones innovadoras este programa de maestría se desarrolla en dos años cuatro semestres tiene una totalidad de 50 créditos durante estos cuatro semestres el estudiante pasará por varios procesos de formación el primero es una formación básica en la cual se contemplan cuatro asignaturas que pretenden reforzar no solamente los conceptos de ingeniería sino también a aquellos conceptos de ética que como lo decía alguno de nuestros compañeros está visto desde nuestro lema de ser saber y servir entonces el programa de maestría tiene unas asignaturas de formación básica empezando por filosofía de la ciencia tenemos simulación y modelación de sistemas el diseño de análisis de experimento e innovación tecnológica como parte de esas líneas que queremos que den una característica a nuestro egresado de maestría una segunda línea de formación la tenemos en el área de la investigación y es que nuestros estudiantes de maestría como están bajo la modalidad de investigación deberán formarse como investigadores y para ello tenemos un total de cinco asignaturas entre seminario investigación metodología y trabajos de grado tenemos unos cursos selectivos son tres cursos selectivos que refuerzan en contexto lo que el estudiante pretende desarrollar en su trabajo de grado aquellos estudiantes que están desarrollando especializaciones dentro de nuestra institución y que se gradúen como especialistas podrán tener un reconocimiento y una homologación de un 60% de este programa de maestría con lo cual podemos empalmar estos programas de especialización con la maestría dentro de estos cursos selectivos el estudiante podrá seleccionar dentro de un pool de asignaturas que están diseñadas para cuatro líneas de investigación en las cuales se desarrolla el programa de maestría nuestras líneas de investigación como les digo están orientadas en modelamiento y simulación en recursos naturales de infraestructura en materiales y en sistemas automáticos e inteligentes en estas cuatro líneas de investigación nosotros contamos con el apoyo de todos los grupos de investigación de la universidad entre los cuales tenemos dos grupos en categoría A1 dos grupos en categoría A dos en B uno en C y un grupo reconocido cada una de estas líneas tiene la fortaleza de los programas de ingeniería que ha desarrollado la institución a lo largo de su historia y a través de los cuales hemos logrado una gran cantidad de investigaciones que nos dan un soporte para el desarrollo de proyectos de investigación en cada una de las líneas igual tenemos un pool de profesores con nivel de maestría y de doctorado que pueden soportar y que pueden formar parte de esos grupos de tutores que van a facilitar el trabajo de nuestros estudiantes de maestría otro punto importante es que un estudiante que ingrese bajo una de las líneas de investigación pudiera tener esas asignaturas selectivas distribuidas en diferentes grupos de los diferentes grupos de investigación es decir un estudiante que pueda desarrollar un sistema de modelamiento o simulación en el área de materiales pues puede tener dentro de los cursos selectivos asignaturas de la línea de modelamiento y simulación pero también asignaturas del área de materiales que refuercen el conocimiento necesario para el desarrollo de su trabajo de grado la información general del programa como lo presentaron en los otros programas tiene un título que va orientado a magíster en ingeniería la duración es de cuatro semestres tenemos una modalidad presencial sin embargo bajo esta contingencia estamos igual sujetos a lo que el gobierno y nuestra institución pueda orientar para un mejor desarrollo del programa y el lugar de desarrollo del programa es la sede Zúñiga sin embargo algunos de los laboratorios para desarrollo de nuestros proyectos de investigación pueden estar en la sede de Palmas y obviamente los estudiantes tendrán acceso a ambas sedes sin embargo la mayoría del programa se desarrolla en la sede de Zúñiga el valor por semestre es de 12.400.000 y la dirección pues está a mi cargo aquí está mi correo electrónico mi teléfono y estaré gustosa de resolver cualquiera de sus inquietudes el programa de doctorado en ingeniería es un programa que se viene ofreciendo desde el año 2017 en el cual nosotros buscamos la formación de investigadores de alto nivel con unas competencias necesarias también para el desarrollo de proyectos de investigación desarrollo e innovación generados obviamente como todos los programas de doctorado en la generación de nuevo conocimiento pero contextualizado con el problema de las regiones nuestras que nos permita brindar unas soluciones de alto nivel contextualizadas con lo que se tiene en términos tecnológicos a nivel mundial pero que sean proyectos que puedan resolver problemas es decir estamos orientando nuestros proyectos de investigación a la ingeniería aplicada sin descartar obviamente la generación de nuevo conocimiento dentro de estos proyectos o proyectos que tengan que ver con el conocimiento de ciencias básicas el perfil de ingreso para nuestro programa es ingenieros estamos ofreciendo el programa para ingenieros de cualquier especialidad y profesionales en ciencias naturales y exactas que estén orientados hacia la investigación que tengan un interés especial en desarrollar investigaciones en las líneas nuestras en las líneas del programa y que obviamente tengan una alta pasión por la investigación y por el desarrollo de nuevos productos y de la solución novedosa a los problemas que tenemos actualmente nuestros doctores crean promueven y lideran con ética y responsabilidad como es nuestra filosofía la solución de problemas para impulsar el desarrollo científico y tecnológico tanto a nivel nacional como internacional nuestro programa de doctorado tiene un reconocimiento en el medio en este momento tenemos proyectos que se desarrollan con las empresas de la mano de las empresas como también estudiantes que vienen con becas para el desarrollo de proyectos de ciencias exactas el programa está planteado en ocho semestres son cuatro años a través de los cuales se estudian con una intensidad de 130 créditos entre 15 y 18 créditos por semestre en el primer semestre los estudiantes verán esa fundamentación básica igual a los de los similar a los estudiantes de maestría en donde se tienen cuatro asignaturas orientadas a los conocimientos básicos y a la filosofía institucional que da los parámetros de estos estudiantes y egresados nuestros como todo programa de doctorado tiene una gran fortaleza en la formación investigativa la cual se inicia desde el primer semestre con el seminario de investigación uno y en la medida en que este estudiante va avanzando estos seminarios de investigación van teniendo una mayor intensidad pero también una mayor producción pues desde el primer semestre los estudiantes tienen acompañamiento de sus tutores y con ellos van a empezar a desarrollar sus proyectos de investigación doctoral también tienen cinco cursos optativos que son la formación en contexto que nos dan la fortaleza para el desarrollo de la tesis doctoral los estudiantes en los dos primeros años desarrollan sus asignaturas con seminarios de investigación acompañados de sus tutores y al final de este cuarto semestre los estudiantes presentan su propuesta de tesis doctoral después de la cual cuando es aprobada pasan de ser aspirantes a doctorado a ser candidatos doctorales a partir de este cuarto semestre los estudiantes deben desarrollar una pasantía bien sea de orden nacional o internacional la cual tendrá una duración entre cuatro seis meses es un requisito de grado no es una asignatura es un requisito y el objetivo de esta pasantía es básicamente que el estudiante pueda empezar a formar su red de trabajo a conocer quienes internacionalmente y quienes nacionalmente desarrollan trabajos en su misma área de conocimiento lo que les permite empezar a interactuar con otros doctores con otros candidatos doctorales y también a fortalecer el desarrollo de su proyecto y a por decirlo así a competir o a poder convalidar académicamente el desarrollo de ese nuevo conocimiento que están generando a través de su proyecto doctoral tiene entonces los dos últimos años son cuatro semestres en los cuales el estudiante estará concentrado en su tesis doctoral y al final de esos dos años el estudiante presenta su tesis doctoral desde la propuesta desde la presentación de la propuesta de tesis el estudiante cuenta con un comité evaluador que a partir del quinto semestre no solamente evalúa su propuesta sino que también apoya y soporta técnica y metodológicamente lo que el estudiante nuestro está realizando son entonces 130 créditos y tenemos dos líneas de investigación en las cuales el estudiante doctoral podrá desarrollar su trabajo modelos y simulación en el cual se hace una construcción de métodos técnicas modelos matemáticos conceptuales cualitativos y cuantitativos para la solución de problemas que son prioritarios siempre con el objetivo de ser innovadores y de solucionar problemas pero que tengan de fondo la creación de ese nuevo conocimiento tenemos una segunda línea que se desarrolla en el área de la salud de tecnologías para la salud en donde se proponen soluciones tecnológicas científicas y administrativas para solucionar problemas en el área de la salud no son excluyentes lo que significa que un estudiante que está trabajando en sus tecnologías para el área de la salud puede perfectamente desarrollar modelos y simulación que desde la ingeniería soporten el desarrollo de sus propuestas este programa tiene como grupos de investigación que lo apoyan el grupo de sostenibilidad de infraestructura y territorio que es categoría A1 el grupo de investigación en ingeniería biomédica también categoría A1 los grupos de materiales y procesos alternativos e ingeniería computacional y automática ambos de categoría A en conciencias los grupos de gerencia productividad y competitividad así como el de ingeniería y escuela de ingeniería en física teórica y aplicar ambos de categoría B el grupo de formulaciones química que es categoría C y el grupo de energía reconocido en todos ellos tenemos doctores que soportan o dan soporte a nuestros estudiantes doctorales la formación la información general de este programa el título que se obtiene es doctor en ingeniería la duración son ocho semestres también se presenta bajo la modalidad presencial aprobado obviamente así por el ministerio pero ofrecido actualmente según los lineamientos como hemos dicho en cada programa del gobierno y de la institución igual que en el programa de maestría nuestro lugar de desarrollo es la sede de posgrados que está ubicada en el barrio Zúñiga de Envigado sin embargo también contamos con el soporte de los laboratorios que están ubicados en la sede de Palmas con lo cual podemos contar con una gran cantidad de laboratorios muy bien dotados para el desarrollo de los proyectos de investigación el valor por semestre es de 16 millones 150 mil pesos por semestre y aquí están mis datos de contacto y estaré gustosa entonces de resolver cualquier inquietud cualquier pregunta y obviamente detenerlos en nuestros programas con este programa finalizamos la presentación de los programas ofrecidos por la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad EIA esperamos que hayan podido tener información que aclare sus dudas con respecto a cada uno de nuestros programas y estamos abiertos a las preguntas que puedan tener muchas gracias 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 Gracias.